365 días de revolución productiva 2000. Política 2, promoción de la mejora de la productividad, facilitando el acceso a tecnología, servicios financieros y no financieros, formación, desarrollo de habilidades y destrezas e infraestructura productiva. Héctor Fontes, encargado de laboratorio. Programa SID de cueros. Apoyo a la producción. SID de cueros se ha originado en producción a la necesidad de respaldar el pequeño calzadista y a las pequeñas cotiembres, que no solo de Cochabamba, a nivel nacional puede ser también. Entonces, había una necesidad de mejorar su calidad. Entonces, hemos arrancado con el laboratorio, la sección de computabilizar cortado, modelaje y la de armado, que son las que forman parte inicialmente del SID. En cuanto a laboratorios, tenemos la satisfacción de contar con equipos de tecnología de punta.